¿Qué tal querida familia, querida región, querida ciudad? Un gusto saludar a todas las personas que se unen a esta misión del pronóstico del tiempo. En las redes sociales a nuestros seguidores, a todas las personas que nos ven por las diferentes operadoras de cable y también por supuesto a todos los rincones de Chile. Vamos a revisar el pronóstico del tiempo. Y comenzamos con la región de los ríos para este miércoles 14 de junio, donde se espera un día nublado con una mínima de 8 grados y una máxima de 11 grados. En los lagos será la mínima de 7 grados y la máxima de 13 grados. En la unión también se repite la misma fórmula, 7 la mínima y 12 la máxima. En Río Bueno la máxima alcanza 11 grados de temperatura, por supuesto, signo de que estas temperaturas son propias del otoño y casi ya llegando al invierno. Recuerden que el 21 de junio empieza a regir en la época del invierno en nuestro país. Y ahora vamos a ver el pronóstico del tiempo para la región de los lagos para el miércoles 14 de junio. Y comenzamos con Osorno, donde se esperan chaparrones con una mínima de 7 grados y una máxima de 11 grados. En Purranque la mínima será de 6 y la máxima de 10 grados. En Frutillar también habrá chubascos con una mínima de 6 y una máxima de 10. En Puerto Montt, en la capital de la región de los lagos, se esperan chubascos con una mínima de 7 y una máxima de 11. En Ancud, la mínima será de 6 y de 11 grados la máxima. En Castro, 5 grados la mínima. Bastante frío para la ciudad de Castro y una máxima de 12 grados. Y en Palena, la mínima de 6 y la máxima de 11 grados. Como la están viendo en pantalla, todas estas ciudades que mencionamos de la región de los lagos, se esperan chaparrones y chubascos. Por supuesto, no olvide el paraguas o un traje de agua para resguardarse de la lluvia. Y hemos llegado al final de este pronóstico del tiempo. Queremos también recordarles que pueden visitar www.tebinet.cl y también siempre estar acompañados de la programación de Tebinet. Nos vemos en una siguiente emisión. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias!